...donde nunca habido ninguna gota de agua en un árbol. Pero esto también está profético en la Sagrada Escritura. Busque en el libro de Isaías, en el capítulo 35, versículo del 1 al 7. Allí verán que habrá un milagro para los sobrevivientes y habrá agua, aparecerán lagos de agua dulce, animales, cañas, lugares paradisíacos en desierto. Que serán lugares apartados para los sobrevivientes en toda la tierra. Aparecerá ese mismo problema, esa misma solución. En toda la tierra, mientras las ciudades quedan limpias de cadáveres y habrá un periodo de tiempo en que se enterrarán los milagros de cadáveres. Esto es el milagro y la prueba de este lago de agua dulce en el desierto.